Acabas de agregar los emblemas para tus suscriptores de Twitch y al momento de que alguien se suscribe en lugar de aparecer el emblema en el cual tanto trabajaste, aparece un número 1 como este. Así que si quieres aprender a cómo quitar ese número 1, bueno, quédate porque este es tu video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Me encuentras hablando de este tema, así como ganar dinero por internet y videojuegos en twitch.tv slash harryjuegos. Así que si quieres hablar de este y cualquier otro tema, bueno, pues ahí te espero. Déjame comentarte que la razón por la cual aparece ese número 1 es porque es de los primeros 25 suscriptores en suscribirse a tu canal. Lo cual quiere decir que si tú no has tenido más de 25 suscriptores, es completamente normal que lleguen a aparecerles ese número 1 como emblema, ya que es el emblema de fundador. Si esa persona se suscribe a 30, 40 canales, si esos canales no han tenido más de 25 suscriptores, también les va a aparecer el número 1 como emblema a ese suscriptor. Lo que significa que si no has tenido más de 25 suscriptores, es completamente normal que aparezca ese 1. Pero no te preocupes, pueden cambiarlo. La desventaja que tenemos aquí es que nosotros como streamers no podemos asignar ese emblema directamente a los suscriptores, pero les podemos decir cómo. Para esto nos vamos a dirigir a nuestro canal, le damos clic en donde dice configuración y nos vamos a dirigir a la parte que dice seguridad y privacidad. Si ves esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Seguimos con el video. Una vez dentro, vamos a bajar a donde dice ocultar emblema de fundador. Por defecto nos va a aparecer así y vamos a habilitarla. Al hacerlo, tú como suscriptor no te va a mostrar el emblema de fundador en los canales que sea posible. Tú como streamer, si desactivas esta opción, no significa que a tus suscriptores se les vaya a mostrar el emblema normal. No, solamente tú, si te suscribes a algún canal, pues se te va a mostrar en lugar del emblema de fundador, se va a mostrar el emblema correspondiente de los suscriptores. Esto es una indicación que le puedes decir a tus subs. Sin embargo, pues el que ellos tengan que hacer todo este proceso, aparte de que lo tienes que hacer desde un PC, porque desde un celular es un poquito más complejo, ya que tendrían que abrir el sitio de Twitch desde el navegador y en modo escritorio. De lo contrario, no les van a aparecer estas opciones, pero hay una opción más rápida. Si te vas a la parte del chat y, por ejemplo, comentas algo, vas a ver que aquí está el ícono de tu emblema. Ellos mismos le pueden dar clic a ese emblema y aquí les van a aparecer sus emblemas. Ellos lo pueden cambiar, simplemente seleccionan el que quieren mostrar y aquí pueden elegir cuál quieren que se vea por prioridad. Entonces, simplemente lo seleccionan y de esa manera va a reemplazarse ese emblema. Y listo, ahora ya sabes cómo puedes decirle a tus suscriptores que muestren su emblema para que puedan destacar en el chat. Pasamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. ¡Papapapapapapam! Que tengas un excelente día y que la fuerza te acompañe. Antes la tele, ahora el YouTube, pasando el día con Actitude. Tengo más compas en el Facebook, en los juegos de PlayTube. Les es por Zoom un nuevo loop, un día con Luffy y Actitude. Bajo un update del free-to-play, cargo un skin y un nuevo look. Buscando ahora. Como...